hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entres en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas este es un gráfico interesante esto es como esperamos que sea la subida de y esto es como es en realidad fijaos esta es la expectativa y que sería una media digámoslo así pero esta es la realidad estos subidas y bajadas nos hacen despistarnos del modelo real vale es decir el modelo real en realidad es una media como esta pero el precio va a subir y bajar durante toda esta subida de esta forma con lo cual tenemos que estar más con la media que con la realidad del precio y sobre todo sabemos que va a haber subidas y bajadas dentro de esa subida así que no nos despistemos el otro es un criterio bastante interesante que tiene que ver con los indicadores de largo plazo que aquí nos presentan uno más el objetivo cual es el objetivo de los que tenemos en los indicadores es saber cuándo va a ser el top del mercado donde estará ese top de mercado fijaos esta es la línea de tendencia bajista esta línea negra en los hold waves en los que mantienen los holders que mantienen bitcoin entre uno y tres meses cada ciclo el número de holders es inferior al anterior el top de precios estaría en entonces en este top de precios estaría en la zona 20 25 como mucho entonces aquí tenemos primer ciclo aquí arriba este máximo segundo ciclo un poquito más abajo con estos máximos tercer ciclo vale este máximo aquí cuarto bueno tendremos este aquí que están estos dos y el quinto debería estar más o menos por aquí dice que correspondería se correspondería con un máximo entre 140 mil y 150 mil y a partir de aquí pues ya te puedes poner corto o vender los bitcoins nosotros somos más partidarios de vender los bitcoins que hacer trading en corto sobre bitcoin creemos que para hacer trading en corto hay bastantes mejores valores que bitcoin de hecho la mayoría son mejores que bitcoin para ponerse cortos así que el cuando este hold waves esté en la zona de 20 a 25 es el momento de salirse ¿cuándo será? no lo sabemos pero dice 140 a 150 lo dejamos ahí vale otro indicador más de largo plazo para cerrar posiciones largas en bitcoin y el resto de criptomonedas un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas gracias